¿Con qué cara te quedas? ¿Han sido tan buenos como parecen las palmas? Sabíamos que tienen mucha técnica por dentro, mucha calidad sus jugadores. Y sí, es un equipo que juega muy bien. Y creo que hoy estuvieron muy finos con Balón, con pocas pérdidas. Y bueno, nosotros tratamos de hacerles un partido incómodo. Sí, es verdad que lo dejamos todo, como siempre. Remates a portería, todo, pero bueno, nos está faltando el gol. Y luego seguíos también el gol, es que es un poco difícil explicar cómo entra ese balón. Y bueno, los últimos partidos en el Monirón, los goles que nos están haciendo son de comedia. Pero bueno, seguro que cambiará la racha y que vendrá la suerte. Y tendremos que buscarla. Y una vez que le demos la vuelta a eso, pues esperamos ganar, porque estamos haciéndolo todo y dejando todo dentro del campo. Pero bueno, entre que nos meten goles que son difíciles de explicar y luego que no estamos acertados de cara a gol, pues nos está costando un poco más. Empieza a pensar a nivel mental un poco con la racha, siete partidos sin ganar. No, a ver, yo creo que cuanto menos piense es mejor o pensar lo justo. Hay que quedarse con sensaciones. Las sensaciones creo que son buenas, creo que el equipo pone todo dentro del campo y creamos muchas ocasiones. Al final y al cabo, es que las palmas tienen jugadores por dentro, para mí, de primera división. Tienen la técnica, la calidad para poder jugar en primera. Y bueno, pues hoy lo demostraron, que juegan muy bien, que no pierden el balón y bueno, pues a nosotros nos costó eso, robarles. Y bueno, pero al final dejamos todo dentro del campo, que creo que eso es lo más importante. Y seguro que cuando cambie la suerte, que no nos metan goles, de que tire uno, rebote en el portero, rebote en uno nuestro y entre, que eso es inexplicable. Pues una vez que cambie todo eso y a poco que metamos nosotros, pues supongo que ganaremos mucho más partidos. Quizá que el próximo partido, sábado jueves, también es bueno, ¿no?, de cara, en el plano psicológico, para no tener tanto tiempo para pensar e intentar allí buscar otra vez los tres puntos. Sí, bueno, a ver, hoy pues todos estaremos pensando y reflexionando sobre lo que ocurrió hoy. Pero bueno, la actitud, la entrega la tenemos y creo que eso es lo más importante. Y el grupo está convencido. Y bueno, pues en cuanto antes llegue el partido de Lugo, pues mejor, pero bueno, intentaremos no cometer, no errores, porque no creo que sean errores. Creo que son situaciones que ahora nos está saliendo todo cruz y bueno, pues esperemos que cambie. Porque los últimos goles en el Molinón, el primero del Leganés es difícil de explicar, el de hoy es que es todavía más difícil que acabe el gol eso. Y luego nosotros, pues llegamos, entramos, tal, lo dejamos todo y no se nos está entrando. Pero en cuanto cambie eso, supongo que estaremos mucho más cerca de ganar. ¿Le puede pensar al equipo el haber empezado estos últimos partidos por debajo en el marcador? No, a ver, pienso que no. Si es verdad que ellos tenían el partido muy controlado, es un equipo con mucha técnica, no pierden el balón y es difícil robarles porque no la pierden y transitar. Entonces, daba la sensación de que ellos el partido lo tenían controlado y nosotros, pues tenemos que hacer algo muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy bueno arriba para meterles gol porque ellos estaban relativamente cómodos y bueno, lo importante es que no nos afecte y creo que el grupo es consciente de que estamos a un buen nivel. Solamente que bueno, nos está costando pues marcar gol y con nada nos hacen y eso es lo que tenemos que corregir.